Hola familia, soy Paola, fundadora de la Reserva Wild Forest y hoy estoy aquí para hacer un Aprende con Wild Forest. Os voy a contar cositas muy peculiares e interesantes sobre los cérvidos, sobre sus cornamentas, sobre el celo, sobre por qué los castramos o no los castramos, los vasectomizamos, un poquito de información de la que siempre os estáis preguntando por Instagram. Si os interesa no olvidéis seguirnos por Instagram porque ahí podéis ver más el día a día de la Reserva. Vale, os cuento. Dentro de los cérvidos hay muchas especies, no todo es ciervo, ¿vale? Aquí por ejemplo en la Reserva tenemos gamos, corzos y ciervo ibérico, ciervo común. Pero hay muchísimas por todo el mundo, está el reno, el alce y muchos, muchos, muchos más. Aquí tenéis a Rudi, él es un corcito, por ejemplo, él es uno de los cérvidos más pequeñitos que hay, es un corzo, bueno ahora es un corcino porque es un bebé, aún está con Vivi, aún no está destetado, vamos a dejarlo que aparezca y desaparezca por el vídeo. Entonces, os explico, los cérvidos, muy importante, en los cérvidos sólo los machos tienen cuernos, excepto en los renos que también tienen cuernos las hembras, es la única especie de cérvido que la hembra tiene cuernos. Si no, siempre que encontramos un cérvido sin cuernas es hembra. ¿Por qué se llama cuernas o cornamenta y no cuernos? Porque los cérvidos les cae su cornamenta una vez al año, que se llama el desmoque, es decir, toda su preciosa y enorme cornamenta cae cada año y la tienen que regenerar de nuevo. ¿Por qué ocurre esto? El crecimiento de la cornamenta está ligado con la testosterona y el celo. Un animal entero, es decir, no castrado, él produce la testosterona en sus testículos que ayudan al crecimiento de las cuernas unos 3-4 meses antes de que empiece el celo. Una vez en las cuernas totalmente grandes, recubiertas siempre de un pelo que se llama borla, este pelito cuando ya el cuerno está grande se pela todo y tienen el hueso, digamos la típica cornamenta que todos tenemos en mente del hueso y con esto pelean por las hembras. Siempre, siempre, siempre el cérvido con mejor cornamenta o más grande o que le crece antes que a los demás es el que tiene más probabilidades de cubrir al mayor número de hembras. Es el cérvido más fuerte, digamos, y más grande del grupo y más sano y por ello es el que interesa a la naturaleza que perpetúe la especie para que lo que siempre se dice en la naturaleza siempre sobreviven y procrean los más fuertes, los más sanos. ¿Por qué el cérvido con las cuernas más grandes es el más sano? La forma y el tamaño de las cuernas está estrictamente ligado con la salud del cérvido. ¿Por qué? Porque para crear estas cuernas no solamente es importante lo que coma el cérvido durante el crecimiento de la cuerna, sino lo que ha comido durante todo el año, la calidad de su comida. ¿Por qué? Porque durante el crecimiento de la cuerna descalcifican sus propios huesos, es decir, cogen calcio y minerales, bueno, y otros minerales de sus huesos para hacer crecer esta preciosa cornamenta. Así que el animal más sano, que mejor ha comido, que está más fuerte, es el que tendrá una mejor cornamenta. Cuando nos llegan aquí a la reserva cérvidos con cornamentas rotas o un cuerno más grande que el otro, sabemos que ha habido una desnutrición o una falta de salud o un animal en captividad que no ha tenido todos los recursos que tenía que tener en la naturaleza. Y una cosa muy interesante, no a todos los cérvidos del mundo les salen las cuernas en la misma época del año. Por ejemplo, aquí en la reserva los corzos tienen cornamentas siempre en verano. Sin embargo, los cérvidos, tanto ciervo común como los gamos, tienen cornamentas siempre en otoño. ¿Por qué hace esto la naturaleza? Pues muy, muy interesante, para que no coincidan los celos. Imaginaros, si diferentes cérvidos tuvieran cornamentas en el mismo tiempo, habrían como más peleas. Ya no serían tanto por procrear, porque un corzo nunca es competencia de un gamo, sino porque serían peleas por territorio y es un desgaste para la naturaleza. Así que, ¿qué hace la naturaleza? ¡Uy, uy, uy! Aquí está otro corcito. Por ejemplo, los corzos les sale su cornamenta en primavera y en verano la lucen perfecta. El celo del corzo es en verano. Sin embargo, el celo del gamo es en otoño. Es decir, se pasan el verano y la primavera sin cuernas, así que no hay confrontamiento corzo y gamo, pero cuando uno tiene cuernos y el otro no, entonces uno siempre huye del otro. Ahora que estamos en otoño, han salido ya las cuernas de los gamos y empiezan a caer las cuernas de los corzos. Así que, en invierno, tendremos los corzos en los bosques sin cornamenta y los gamos con cornamenta. Nosotros, al ser un santuario de animales, nos obligan a tener todos los animales esterilizados, es decir, que nos puedan procrear y criar entre ellos. Entonces, aquí hay dos cositas que podemos hacer con los machos, que es castrar o vasectomizar. En nuestro caso, vasectomizamos a todos. En el pasado sí que habíamos castrado algunos gamos, de hecho tenemos tres gamos castrados, que son Colorado, Tennessee y Thor. Ellos están castrados. ¿Qué significa? ¿Qué cambia entre los castrados y los vasectomizados? ¿Qué es cada cosa? Os explico. Castrar es quitar el testículo. Si quitamos el testículo entero, quitamos la formación de testosterona. Con eso sacamos la producción de cornamenta, un cérvido castrado ya de adulto, esto es muy importante, os explicaré por qué. Pero un cérvido castrado ya de adulto, le crece la cornamenta, ¿vale? Como le estaba creciendo y se queda parado el crecimiento. Esta cornamenta ya nunca caerá, pero tampoco pelarán la borla, que es el terciopelo del pelito este que les recubre la cornamenta. ¿Qué significa? Que ellos estarán toda la vida con una cornamenta fija recubierta de pelo. Nunca la tendrán en hueso, para que nos entendamos. Tampoco tendrán el comportamiento sexual, no entrarán en peleas por territorio ni por hembras. ¿Qué significa? Que si le viene un gamo entero, él se irá porque no le interesa entrar en conflictos, porque no le interesan las hembras ni el territorio. A nivel, como estado, es mucho más tranquilo para ellos, porque viven realmente relajados, pero nos hemos encontrado con que hay como dos factores que no nos interesa y por eso no lo hacemos. En primer lugar es que las cuernas, como están estrictamente ligadas a la testosterona y ellos no tienen, se les deforman. Que esto es una cosa meramente estética, ¿eh? Y aparte también, ellos nunca pierden la cuernamente y vuelven a crecer. Pero sin embargo, cada año, en época de crecimiento de cuernas de los animales no castrados, les crece la borla, es decir, el pelito este que recubre el hueso. ¿Qué significa? Que cada año tienen más pelo recubriendo sus cuernas, hasta el punto de crear bultitos y más malformaciones en las cuernas. ¿Esto es un problema meramente estético? Sí y no, porque si la borla crece hacia abajo puede tapar el ojo. En corzos es terrible, porque les crece una cosa que se llama la perruca que sí que es realmente un problema de salud, porque llega a taparles los ojos y a impedirles hacer vida normal. En cambio, en el caso de los gamos no es tan preocupante o en los ciervos, pero aún así es innecesario. A no ser que tengas sí o sí a un ciervo, a un gamo, encerrado en un sitio muy pequeño con otro gamo, que dices, hay que castrar sí o sí para evitar las peleas. En nuestro caso, en la reserva tenemos más de 150.000 metros cuadrados para los gamos, los ciervos, los corzos rescatados, así que nos podemos permitir el lujo de no castrar. ¿Qué hacemos? Basectomizamos. ¿Qué diferencia hay? La basectomía es como lo que se hace en los hombres de la especie humana, que básicamente es cortar el conducto que lleva el semen al pene cuando hay eyaculación. Entonces, ¿qué pasa? Que el animal o el hombre sigue teniendo su comportamiento sexual, sigue generando testosterona porque sigue teniendo el testículo, pero simplemente en el momento de eyacular, cuando monta a la hembra, no libera el semen porque el conducto está cortado. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que el animal sea 100% idéntico en su comportamiento y en sus hormonas, no tocamos hormona. Tocar hormona siempre es un peligro en cualquier animal, en gatos y perros está muy visto, pero siempre es mucho más sano para el animal, teniendo en cuenta que tenga una vida lo máximo parecida a la suya natural, no en un pequeño cercado o en un piso como en el caso de los perros y gatos, que esté basectomizado. ¿Por qué? Porque el animal sigue montando hembras, con lo cual sigue teniendo su esplendor sexual a tope, sigue peleando por territorio, lo cual, bueno, genera peleas aquí en la reserva, pero son peleas necesarias y normales en un grupo, en una manada de cérvidos. Al tener mucho espacio de bosque aquí, ellos pueden huir. Cuando pelean dos y uno pierde, se va y crea otro subgrupo con otras hembras en la otra punta del bosque. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos la mayoría, digamos, machos basectomizados para que puedan tener sus cuernas estéticamente correctas y mantener ese espíritu salvaje y también su carácter, personalidad, llamarle como queráis. Hay una tercera cosa muy muy interesante que sí que se puede hacer y que nos funciona muy bien y que hacemos mucho, que es, siempre que nos venga una cría macho, antes de que le salga la primera cornamenta, antes de los seis meses, los podemos castrar. Si tú castras a un cérvido antes de que le salga la primera cornamenta, antes de los cinco o seis meses, este cérvido jamás tendrá cornamenta. Es decir, nos ahorraremos los problemas de malformaciones, de crecimiento excesivo de la borla y, sin embargo, tendremos un animal tranquilo que nunca se meterá en problemas, y, físicamente, será más femenizado. No sé si se dice así, será como más femenino. No tendrá cuernas jamás, quedará más pequeñito y más fin. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a Isis, que ya no quiere venir a la cámara. Es una cría de ciervo común, de ciervo ibérico, que está castrado. ¿Por qué? Porque llegó de muy bebé y lo pudimos castrar. Está bien castrar cuando tenemos animales potencialmente peligrosos para el grupo y para los humanos que trabajamos en la reserva. Un ciervo ibérico, con lo enorme que es y lo improntado que está con nosotros, se convierte realmente en un peligro. ¿Por qué? Estos animales que tenemos aquí, que son bebés, los que criamos aquí, que se crían con humanos, están socializados e improntados sí o sí. Que no domesticados, que es diferente, ¿vale? Pero están improntados. ¿Qué significa? Que no me tienen miedo. Que se van a acercar a mí. Entonces, en época de celo, no me tendrán miedo y se me acercarán a echarme. Por ejemplo, Isis, que lo hemos amamantado a Piberón, en época de celo sería muy peligroso porque lucharía con nosotros como de igual a igual, porque para él somos iguales. Somos su madre, le hemos amamantado. Él no distingue de especies. Por ello, es tan importante castrar siempre que podamos y que no afecte a su estado físico. Un animal que nunca ha generado testosterona no tiene un desajuste hormonal porque nunca la ha generado. Su cuerpo no sabe lo que es eso, así que nunca la genera. Sin embargo, los otros, cuando los castramos ya de adultos, ya con cuernas, como el cuerpo sabe lo que es la testosterona, hay estos desajustes que os digo de la malformación de las cuernas. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, ostras, aquí me falta algo. El cuerpo es muy inteligente. Entonces, como el testículo ya no puede generar testosterona, lo generan las glándulas subarrenales. Y esto hace tener desajustes hormonales. También les pasa a los perros, a los gatos y a los cerdos castrados, aunque sean muy pequeñas. O sea, como que lo podamos ver en pequeñas cosas como que suben de peso, que crecen menos. Bueno, hay muchas cosas. Yo desconozco el mundo de este tipo de animales, perros y gatos, a nivel castración y demás. Pero siempre que no sea un problema, siempre que no sea un problema en salvajes, nos aconsejan vasectomizar. Y ya para acabar, quiero dar dos apuntes muy rápidamente. Mucha gente, os preguntaréis, ostras, si tienen celo en diferentes épocas del año, entonces dejan embarazadas a las hembras en diferentes épocas del año. ¿Cómo puede ser que todas las crías del bosque nazcan en primavera? Pues os lo explico. Las corzas, los corzos, por ejemplo, embarazan... ¡Ay, me está moviendo la cámara de Isis! ¡Ven aquí, Isis! ¡Mira! ¡Ven aquí! Las corzas se quedan embarazadas en verano y no parirán hasta la primavera siguiente. Aún así, tienen un embarazo de cuatro meses. Si haces números, no salen. Hay como casi un año de diferencia entre que las embarazan hasta que paren. ¿Qué ocurre? La corza hace una cosa muy inteligente de la naturaleza y es que guarda ese esperma y el óvulo no es fecundado hasta cuatro o cinco meses después para empezar el ciclo del embarazo a la vez que sus hermanas, las cérvidas, las ciervas, los gamos, para parir todos en primavera. ¿Por qué paren siempre en primavera? Por dos cosas muy importantes. Una, por la temperatura, obviamente. Ya no hay ni mucho calor ni mucho frío. Y segundo, porque hay mucha más comida al abasto. Eso significa mucha más calidad para la leche que produce la hembra. Si parirán en invierno, hay tan poca comida de calidad que el calostro y la leche serían deficitaria. Tendrían muy pocas proteínas y grasas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Para mí lo que verdaderamente tiene valor es cómo actúa la naturaleza. Y nos guste o no, es lo mejor siempre para todas las especies, individuos y el ecosistema. Así que hagamos más caso a naturaleza, observemosla más, toquemosla menos y vivamos más felices. Hasta pronto.